Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Desde entonces soy feliz. Te vi como lo soñé. Estás como un cañón, Goyo Suárez. Bueno, y es lo que hay. Como un cañón. Pero bueno, yo creí que lo tuyo iba más por Rafael, Camilo VI. Bueno, yo sí, efectivamente. A mí me gusta todo tipo de música. Me gusta de todo. Igual te escucho reggaetón que rock. Pero efectivamente mi debilidad está por los cantantes de mi época, como acabas de decir. Camilo VI, Daniel, Rafael, Diango, infinidad de cantantes. Víctor Manuel incluso, me encanta. Y también, cómo no, me encanta la canción asturiana. Soy un amante de la canción asturiana. Lo que pasa que para hacer canción asturiana hay que cantar mucho, hay que reconocerlo, y tener unos recursos de voz impresionantes. Y yo, bueno, lo intento, pero a mi manera. Desde aquel Goyo Suárez de la Orquesta Montenegro, en el año, ¿en qué año y con cuántos años, Goyo? En el, pues fíjate, en el 65 y en el 70 y tantos, 75, 73, hasta el 80, más o menos. ¿Cómo fue aquel paso por la orquesta Montenegro? Pues mira, el paso por la orquesta fue una cosa así un poco sin contar con ello. Yo empecé con otro grupo hace unos meses antes, que se llamaban Los Rubens. ¿Los? Los Rubens. ¿Lubens? Rubens, de Rubén. Rubens, exactamente. Y casualmente a los cuatro o cinco meses, pues pasé a formar parte de Montenegro. Bueno, ahí estuve ocho o nueve años, muy bien, con mucho trabajo, a veces un poco agobiante, y eso lo alternábamos incluso con nuestro trabajo. ¿Cuál era el trabajo tuyo, Goyo? Yo de aquella era dependiente de tienda y luego fui comercial toda mi vida. Entonces, cuando me llegó la época de ser comercial, empecé a viajar por Asturias, León, Galicia, y entonces tuve que abandonar todo esto de la orquesta. Me costó mucho trabajo, porque a mí me gustaba, pero era incompatible. En mi casa siempre hubo ambiente musical. Mi abuelo cantaba muy bien, cantaba muy bien canción asturiana. Tengo un tío que canta muy bien canción asturiana. Mi padre le gustaba mucho tocar el acordeón, tocar el acordeón, y mi madre canta muy bien. Tiene una voz muy buena y canta también canción asturiana, aunque nunca he ido por dedicarse a ello y tal, pero canta muy bien. Todavía hoy, con 88 años, todavía hace algún pinito, o sea que muy bien. Entonces yo me crié en ese ambiente, ¿no? Camilo Sesto, Diango o Rafael Songú. Diango es un fenómeno, es muy difícil. Diango para mí es de los cantantes más difíciles. Bueno, Algueró dijo de él que era el único cantante que se había encontrado que no tenía tope de tono de voz. Y es verdad. ¿Pero era tono o era falsete, no? No, tenía, sí, cantaba mucho en falsete, pero lo hacía muy bien. Hacía una coordinación entre voz natural y falsete fantástica, y eso es muy difícil de conseguir. Hay que tener una voz espectacular. ¿Cuál día la...? Y luego además cantaba así medio doblado, no sé, como raro. Sí, dándose golpes en la cabeza. Sí, es verdad, es verdad. Y cuál es la canción que más te gusta de Diango. Bueno, tengo varias. Yo de vez en cuando hago alguna, hago alguna de él que se llama Usted Señora, que le gusta mucho a las señoras, le gusta mucho a las señoras, porque es una canción... A ver cómo me explico. Hay señoras, una inmensa mayoría de señoras, que cuando se jubilan o llegan a una edad, piensan que ya no son... que no valen para nada, ¿no? Entonces yo siempre les animo a decir que eso es mentira, que valen muchísimo y que es verdad. Y que es verdad. Entonces yo les dedico a esa canción que dice, más o menos, dice... Y a usted señora, que dice que ya le pasó la hora de sueños, fantasías y aventuras y vive por y para el que dirán. Y a solas llora la historia de su ayer en la memoria de amores, de placeres y locuras que añora la picarona y no se atreve a confesar. Y a usted señora, con todo el respeto y sin que se ofenda, voy a decirle que tengo el remedio del mal que se queja. Líese la manta a la cabeza Y haga lo que le apetezca Salga a la calle a vivir la vida Que el mundo la espera Hay gente que prefiere que tengas tu personalidad propia y hay gente que si no imitas un poco al personaje, pues ya no lo haces bien. Y sobre todo, eso nos pasa, tenemos el vicio adquirido de los que fuimos cantantes de orquesta. Los cantantes de orquesta, si te fijas, la mayoría, todos, se inclinan un poco por imitar al cantante de origen. Y eso, pues vamos arrastrándolo y aunque quieras luego personalizar un poco tu voz, que muchas veces lo haces, pues en la mayoría de los casos te tiras siempre un poco a imitar al intérprete original. Pero yo no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con creces Así que esto, comadera No vuelvo junto a ti por más que quieras Porque el quererte Te juro que me ha dado mala suerte Toco, comadera No vuelvo junto a ti por más que quieras Y por mi parte Prefiero más perderte que encontrarte No insistas, no me engañes Que el zorro pierde el pelo Nunca las mañas Y digas que has cambiado Que te has encaminado Porque lo sabes bien Son artimañas Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con creces A mí me aporta satisfacción Total Satisfacción A mí me encanta lo que hago eso Me encanta Y ya digo Más bien Una satisfacción Tomándolo siempre como eso Como un hobby A lo mejor si tuviese que volver Ahora mismo a aquellos momentos No lo haría Porque no lo aguantaría A mis años ya Tiene que saber uno Hasta dónde puede llegar Pero ahora mismo Para mí esto fue Una bocanada de aire fresco Y lo estoy pasando Fantásticamente bien Antes Mucho antes De enamorarte Mucho antes De encadenarte Te voy a contar Mi vida Ahora Ahora con la aurora De este romance Al principio De nuestro Indirio Te voy a contar Mi vida Quiero Que te enteres Que mis perfectos Y los juzgues Serenamente Ahora que estás A tiempo Y luego llega Cuando te llega El momento cumbre Que yo creo que yo Cuando vas a la voz senior Efectivamente Efectivamente Lo de la voz senior Pues fue una cosa así Casi sin contar con ella Yo no tenía pensado En escribirme Me escribió Una gran amiga mía Y una gran artista Que es Tere Rojo Que la conocéis seguro Es una gran persona Y una gran artista Y entonces bueno Conseguí a mi sorpresa Que fui pasando casting Pasé tres casting Y al final acabé Yendo a audiciones a ciegas Ahí caí No tenía La verdad es que no tenía Muy buen día Pero bueno Llegar hasta ahí Después de seis mil personas Que quedaron por el camino Pues yo creo que estuvo ¿Qué cantaste allí? Pues allí canté una canción Que me pidieron Esa sí me la pidieron Me pidieron una canción De Camilo Sesto Que se titulaba Que se titula Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Me lo encorrió Oye Y esos otros Artistas que Que dices Por ejemplo ¿Quién nos queda Por repasar contigo? Nino Bravo también Es que busques Tienes unos charcos Ya digo ¿Eh? Con lo bien que llegue Cantar pedales Ya digo Nino Bravo Bueno pues otro genio ¿No? La pena es que Tuve una vida muy corta Murió a los 37 años No parece que era Un accidente Y yo creo que En su vida artística Hubiese sido ilimitada Ilimitada Eso sería El fin del mundo Que te gusta cantar O escuchar Bueno tengo varias Tengo Tengo No sé Por ejemplo Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo Y su ciudad Parará Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré Lo que es al fin La libertad